La hermandad agradece solamente la entrega de nuestra cultura, de esta magnífica, de este macho, que es un cuadro. Por nuestra parte, se hace una entrega de un cuadro que va a ser producido. Y nosotros también queremos agradecer la disponibilidad y la colaboración de la banda, de los diputados, y 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 de los diputados. Gracias.